¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hoy me fui a dar una vuelta Pero un super carrete de año nuevo por aquí Y bueno, como buen 1 de enero Está todo cerrado así que voy a tener que tomar desayuno aquí Ya estoy arreglando mis cosas para partir Hoy voy a ir a Concepción le falta azúcar el pechazo feo medio tornillo más encima de la trasera el pechazo el pechazo el pechazo me la hizo que es esto? hola hola mira paso a punto hoy el primero de enero todo pasando que miren se me rompió la otra chala se me rompió la otra chala tengo que llegar a Conce pronto que buena me da risa menos mal me da risa hoy como primero de enero está todo cerrado pero aquí las chiquillas son como un oasis en el camino chamana foot ahí les voy a dejar la ubicación y casualmente también conoce en el proyecto así que fue como un momento especial y llegue a Conce ya había casi nada de gente en la calle y con las calles vacías fue muy fácil llegar hasta la cami que nuevamente me recibió con mucho amor le conté todos mis dramas le mostré mis chalas rotas y después comimos pizza dejamos al otro día para solucionar todo nuevo día está bonito el día especial para salir hoy día voy a tratar de solucionar mis problemas hoy día es feriado 2 de enero pero tenemos la fe de que por lo menos el mall está abierto porque miren como está todo lo demás todo cerrado encontrar las chalas perfectas no fue sencillo recorrí todo el mall del centro de Concepción tienda por tienda incluso me encontré hasta el Diego no encontramos nada así que nos tuvimos que ir al mall plaza trébol de Talcahuano y fue aquí donde encontré a mis nuevas compañeras tenemos chalas están bonitas son de cuero están cocidas así que estas no se me van a despegar y yo creo que me van a durar unos buenos años fue una inversión fuerte pero prefiero eso a tener que a andar comprando gotitas pegando la chala ya pude encontrarlo todo todo hoy día solucioné todo lo que me faltaba sí y estoy feliz por eso es bacán pasar por ciudades como que uno ahí puede encontrar mucha alternativa de todo todo sigue bacano con la cami estamos haciendo ahora ay me compré una blusa mira da muy buena da muy buena ahora sí una nueva blusa para el viaje un nuevo año otro estilo ¡Gracias!